Escojiste el camino equivocado Escojiste el camino equivocado Escojiste el camino equivocado Pensaba que yo estaba equivocado Me he tirado que por mí ha preguntado Que está follando con el negro equivocado Escojiste el camino equivocado Le fallaste al erito equivocado Pero ahora eres padre del pasado Si estás follando con el negro equivocado Porque tú ya no estás a mi lado Parece que te importa mucho mi pasado Todo lo que comenzó ya ha terminado En el amor soy un fracasado La fiesta te dio mala pasada Ya quien tú quieres ya no te llama Ya no duermes tú en su cama Tienes muchas colombianas Mírame ver como yo te miro Bésame otra vez que si no nos vivo Hagamos de un segundo Un mismo destino Un mismo destino Tú y yo Tú y yo Un mismo destino No solo tú y yo Escojiste el alerito equivocado Pensaba que yo estaba equivocado Me he tirado que por mí ha preguntado Que está follando con el negro equivocado Escojiste el camino equivocado Le fallaste al erito equivocado Pero ahora eres parte del pasado Que está follando con el negro equivocado Contigo preferí haberme equivocado Contigo preferí haberme equivocado Tú no estuviste high y me diste de lado Contigo la conecté pero fue de fao Yau, 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 yau Tú no supiste elegir El antes que a mí Me cago en su vida Esta no fue una experiencia positiva Pero tú también la jodiste Hiciste lo que quisiste Pero viste que te fuiste Con un chiste La cagaste, yeh Eso hiciste, yeh Pero no pasa na' Que pa'lante, pa'lá Pa'lante, pa'lá Pa'lante, pa'lá Estoy mejor que tú y tal Y eso Escojiste el alerito equivocado Pensaba que yo estaba equivocado Me ha enterado que por mí ha preguntado Y estás fallando con el negro equivocado Escojiste el camino equivocado Le fallaste al alerito equivocado Pero ahora eres parte del pasado Y estás fallando con el negro equivocado